La Biblia nos muestra claramente que Dios en muchas ocasiones derramó muchas riquezas materiales sobre sus hijos, los bendijo materialmente hablando. La pregunta es esta. La Biblia habla cuando trata el problema o el asunto, pero no es problema. Bueno, ahí se la lleva más o menos. Para algunos es problema. Pero la pregunta es, ¿la Biblia habla de la prosperidad? ¿Cuando habla de la prosperidad solo habla y enseña la Biblia en términos puramente materiales? La Biblia dice que no. No. Cuando Dios habla de prosperidad no se refiere en términos puramente materiales. No, 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 no. La Biblia va mucho más allá cuando habla de riquezas y de prosperidad. Va mucho más allá que pura riqueza material. Es mucho más allá. Le voy a leer otros versículos, no tiene que buscarlos, que hablan sobre otro tipo de riquezas. Por ejemplo, en Romanos 2.4 habla de las riquezas de Dios, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, de su longanimidad. En Efesios 3.17 habla de las riquezas. Digan todos riquezas. Habla de las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. Ah. Entonces no solamente cuando la Biblia habla de prosperidad y de riqueza se refiere a cosas materiales. No. No. Romanos 11.33 dice. Habla de las riquezas de la sabiduría. Riquezas de la sabiduría. Y del conocimiento de Dios. Efesios 3.8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. No está hablando de dinero, ¿verdad que no? Y de cosas materiales. Colosenses 2.2 habla de todas las riquezas del pleno entendimiento. ¡Wow! Es decir, que si tú tienes entendimiento en las cosas de Dios, tú has adquirido una de las riquezas más tremendas que tú puedas adquirir. Conocimiento de Dios. Bien. Según la Biblia, estos son tesoros que duran toda la eternidad. Porque los bienes materiales no duran toda la eternidad. Tú llegaste desnudo a este mundo y desnudo te vas. Pero las riquezas espirituales esas perduran por toda la vida. Por toda la eternidad. Estas riquezas son las que tú y yo debemos de buscar. Las riquezas terrenales pueden ser botín de ladrones y alimento de polillas. ¿Cierto? Versículo que no deben buscar. Mateo 13, versículos 45 y 46. Jesús está hablando sobre una perla de gran precio. Y dijo así. Había un hombre, un mercader, un comerciante que ganaba un dinero que encontró una perla de gran precio. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró una perla de gran precio. Y yendo, vendió todo lo que tenía material, materiales, bienes materiales terrenales, para comprar la perla de gran precio. Las cosas espirituales, las riquezas espirituales. Jesús en Mateo 6, versículos 32 y 33. No lo busquen. Solo cuando yo les diga búsquenlo, entonces búsquenlo. Ahí Jesús está hablando sobre el afán de la comida, de qué vamos a vestir, qué vamos a hacer el día de mañana. Y Jesús dice, no se afanen, no se afanen. Todas estas cosas buscan los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero enseguida en el verso 33 dice, Mas vosotros buscad, digan todos buscad. Buscad primeramente. Te digan todos, en primer lugar. Debo buscar, ¿qué? Según Jesús, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién reina en ese reino? Jesucristo reina. Y sus riquezas, más que puramente materiales, son espirituales. Porque en ese reino, en el que tú y yo pertenecemos, tenemos la riqueza espiritual de la paz de Dios. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar paz. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tienen fe? Esa es una riqueza espiritual. Porque tú no puedes comprar la fe con dinero. Pero con fe, tú puedes obtener la provisión de Dios. ¿Se fijan? Que es más valioso. ¿La riqueza espiritual o la riqueza material? Ok. Hay un feedback. Bájale poquito al micrófono. Al micrófono. Así en general. Ok. Ahí está bien. Entonces, fíjate. Vamos a... Déjame ponerle un ejemplo de Moisés. De lo que acabo de decir. Vamos, ahora sí, abra su Biblia en Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24. Y aquí, yo les voy a comprobar con la Biblia, que las riquezas puramente materiales no es el objetivo principal que un cristiano debe tener. Sin embargo, los profetas de la prosperidad, que cada vez están abundando más, y salen en la televisión cristiana y en la no cristiana, ellos hablan de que Dios te quiere ser rico, Dios te quiere bendecir, Dios te... Y nada más te predican el lado A. Pero yo les voy a enseñar el lado B, para que ustedes tengan un equilibrio. Porque ciertamente Dios te quiere prosperar. Pero, ¿qué es más importante? La prosperidad de puramente material o la prosperidad espiritual. Todo tiene su lugar en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver a Moisés. Hebreos 11, versículo 23. Fíjense. Por la fe Moisés. ¿Por qué? Por la fe. Es decir, por creer que en Dios había algo mejor que las cosas del mundo, que las cosas materiales. Dice, por fe Moisés, cuando nació... Estoy en el... Perdón, en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande cuando creció, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiso llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa esto? Él menospreció un título que cualquier ser humano anhelaría tener. La gente que tiene un amigo influyente se jacta de ello. Yo soy primo del gobernador. Otro dice, yo soy sobrino del presidente. Otro dice, el diputado Pancho Pistolas es mi tío. Como que asociar nuestra reputación, nuestra vida a una persona de renombre terrenal, de fama mundana, como que le da prestigio, eso es lo que piensa la persona, le da prestigio el ser sobrino, tío o amigo. Pero fíjense lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Por qué? Porque su mirada, su visión, su corazón no estaba en la fama mundana. Ni en los bienes materiales terrenales, no, 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 no. Porque ser hijo de la hija del faraón significaba heredero del trono de faraón. Casi nada, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Pero cuál fue la razón por la cual Moisés rehusó? Fíjense en el versículo 25. Escogiendo, porque él quiso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Saben, la mayoría de la gente que tiene dinero, la gran mayoría, ¿en qué gasta su dinero? En los deleites temporales del pecado. ¿Es cierto? Y Moisés rehusó eso. Dijo, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Versículo número 26. Teniendo por mayores riquezas. Digan todos riquezas. Pero antes de esa palabra riqueza, aparece una palabra. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Mayores. Digan todos mayores. ¿A qué se refiere cuando dice mayores riquezas? ¿A las riquezas espirituales que las riquezas materiales? Pero los predicadores de la prosperidad nos están cuchillito de palo y que Dios te quiere ser rico y que Dios te quiere dar una casota y te quiere dar un autote y te quiere llenar la cartera de dinero. Pero luego te voltean la tortilla en esta manera y te dicen, ¿para qué me lo des a mí? Todo ese montón de predicadores que abusan de la fe, usted los va a ver predicar en la televisión cristiana, en la televisión no cristiana, en la radio, pero cada vez que oiga así, hágales así. No te doy nada. ¿Qué les van a decir? Porque lo único que quieren es explotarlos. Y los que prosperan son ellos y a ustedes los engañan. Pero Dios no engaña a nadie. Dios es verdadero. ¿Qué hizo Moisés entonces? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es el vituperio de Cristo? El sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Qué ganamos nosotros de riqueza espiritual con el sacrificio de Cristo? Salvación. Ay, hermano. Nada más con eso. Con solamente ese punto. Salvación. La salvación era tan valiosa que Dios tuvo que regalarla. No la podía vender. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Acaso podrá con dinero comprar la salvación de su alma? Imposible. Pero hay quienes han engañado a la gente. Haciéndoles pensar que pagando pueden sacar su alma del infierno. ¿Se fijan? Esos son los falsos ministros de Dios. Que se aprovechan de la fe de la gente. Y por centurias, por siglos, han engañado a la gente. Haciéndoles creer que se puede pagar por la salvación. Es imposible pagar por la salvación. Es un regalo de Dios. Romanos dice, Pablo. La dádiva de Dios es vida eterna. Es un regalo de Dios la salvación. No se puede vender. ¿Están conmigo? Teniendo por mayores riquezas lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Al vencer a Satanás. Al vencer a la muerte. Esas son las riquezas. ¿Qué más? El gozo. La paz. La vida eterna. Ay, hermanos. Somos inmensamente ricos. Esas son. Esas riquezas son mayores que las riquezas terrenales. Hay un pasaje en la Biblia. Bueno, déjame terminar. El versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Ve? Pero luego dice algo muy importante. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía Moisés puesta su mirada? En el galardón. ¿Cuál galardón? En el galardón eterno. No en la casa que rifa el TEC. No, 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 no. No en la camioneta Boyager que rifa el PAN. O el PET. No, 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 no. En eso no estaba su mirada. Pero los predicadores de la prosperidad reducen todo a casas, carros, carteras llenas. ¿Qué visión tan terrenal y mundana, hermanos? Hay un pasaje, no lo busquen. Capítulo 3 del Libro de los Hechos. Pedro y Juan. Aparecen en este capítulo. Ellos van camino al templo a orar, a la hora de la oración. Ellos llegan a la puerta del templo y había un hombre cojo de nacimiento. Nació mal. No podía caminar desde que nació. Nunca supo lo que era caminar. Y se les queda mirando y les pide dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro dice, bueno, no dice así, pero vamos a imaginar, vamos a pensar un poco. Juan, ¿traes dinero? Pues no, no traigo. Y Pedro, sacándose las bolsas, decía, no. ¿No traes nada, Juan? No. Ni yo traigo. Traigo unas pastillitas de menta, pero pues no, no, como que no. Plata ni oro yo tengo, le dicen a aquel cojo. No tengo plata ni oro. Riquezas materiales. Pero lo que tengo te doy. Ah, riquezas espirituales. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y entró con ellos al templo, alabando, saltando. Y alabando a Dios. Ahora pensemos en esto. Vamos a suponer que Pedro traía un millón de dólares aquí, en su bolsa. Iba así, con la túnica. Traía ahí la paca de billetes, ¿no? Y tú eres el cojo que está pidiendo limosna en el templo. Nunca has caminado. Llega Pedro y tú le dices, Pedro, o tú te le quedas viendo y le dices, deme dinero. Entonces, Pedro te dice, tú eres el cojo, ¿eh? Pedro te dice, mira, tengo aquí un millón de dólares. ¿Qué prefieres? ¿El millón de dólares o caminar? O el ciego. ¿Qué prefieres? ¿El millón de dólares o ver? ¿Qué prefieres? ¿El millón de dólares o sanar tu enfermedad incurable? ¿Qué prefieres? ¿Tú qué escogerías? Yo estoy completamente seguro que el cojo diría, ¡Sáname! Que Cristo me sane, que Dios me sane. ¿Han escuchado a ricos decir, daría toda mi fortuna con tal de poder ver de nuevo? ¿Daría todo lo que tengo con tal de volver a caminar? El que la hacía de Superman, lo dijo. Que daba todo lo que él tenía y lo que él era, por volver a caminar. Nunca pudo volver a caminar. Se murió. Hace poco. Plata ni oro tengo. No tengo mucha riqueza material, pero tengo riquezas espirituales. ¿Qué es de más valor? ¿La riqueza material o la riqueza espiritual? ¿De qué le sirve a una mujer riquísima que se está muriendo de cáncer allí? Todo su dinero. ¿De nada? Pero tú puedes llegar delante de ella y decirle, yo tengo algo que tú no puedes comprar. La sanidad de Dios. Y tú le impones tus manos, puedes orar, y Dios puede hacer un milagro. ¿Tú crees que esa mujer puede pagar con dinero? No, porque es un regalo de Dios. Riquezas materiales terrenales contra riquezas espirituales. ¿Cuáles son mayores? Las espirituales. ¿Qué lugar tienen las materiales? Tienen su lugar. Sin duda. Porque pagamos luz y se requiere dinero para pagar la luz. Pagamos renta de todos los locales que tenemos rentados alrededor, que es mucho dinero. Se requiere dinero para pagar. Tienen su lugar. Pero nosotros no buscamos las cosas materiales solamente. Hay riquezas más importantes que debemos de poseer. San Pablo decía, anhelen los mejores dones. Anhelen los mejores dones. No dijo, anhelen la mejor casa del barrio, el mejor auto de la ciudad. ¿Verdad que no? Pero los predicadores de la prosperidad van a insistir y nos insisten de que Dios Dios nos quiere hacer ricos materiales, aunque seamos unos tontos para manejar las riquezas. Se dice de dos obispos que fueron al Vaticano y uno al otro. Ellos no habían conocido nunca el Vaticano y uno al otro dijo, mira, wow, qué majestosidad de la catedral de San Pedro. Estoy impresionado. Yo lo había visto nada más en video, pero estoy impresionado, dijo uno de los obispos. Dice, mira, la pobreza de la iglesia que inició en Jerusalén, eran pobres, los perseguían, no tenían mucha riqueza. Dice, mira, a través de los años, cómo la iglesia ha ido amontonando riquezas, dijo uno de los obispos. De manera que eso es esplendoroso y las obras de arte que hay dentro del Vaticano cuestan millones y millones y millones de dólares. Y dice el obispo que estaba hablando, ya no podemos decir como Pedro dijo, plata ni oro yo tengo. Ahora tenemos plata y oro. Pero el otro un poco más sensato dijo, sí, podemos decir tengo plata y oro, pero no podemos decir lo que le dijeron al cojo, pero lo que tenemos te damos. Dios, ellos no levantan una mosca, porque sus riquezas, sus riquezas materiales, ese es su énfasis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La riqueza material o la riqueza espiritual? Ahora sí habrán su Biblia. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, iba a decir acopalipsis, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, en el 14. Mire, aquí está hablando Jesús a una de las iglesias en Asia. Y fíjese lo que le dice. Escribe al ángel, estoy en el 14, 3, 14. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa. Cosa. Aquí cosa significa cosas materiales. De ninguna cosa tengo necesidad. ¡Ay! Qué tremendo, ¿no? Yo soy rico. Mi Dios me ha prosperado. Somos ricos. Déjenme dar un antecedente. La odisea era una región donde había comercio en abundancia. Y era una ciudad o una región muy, muy próspera. De manera que los cristianos de esa región estaban involucrados en negocios de la vida cotidiana. Pero prosperaron tanto. Se hicieron tan ricos en cosas materiales que dijeron ya no tengo necesidad de nada. Ya no tengo necesidad de nada. Eso los volvió tibios en su relación con Dios. Porque ya no era danos hoy el pan de cada día. Ya no era el depender de Dios cada día. Porque ya dependían de lo que ellos tenían. Eso es a lo que se refirió Jesús cuando dijo que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué hacen las riquezas? El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos cristianos se desviaron de la fe. Y el mensaje de prosperidad lo único que despierta en la gente que escucha ese mensaje del 50% de la verdad es codicia. Es codicia. ¿Qué más dice en el versículo? Versículo 17 Y no sabes le dijo Jesús que tú eres un desventurado. Lo que viene a continuación son palabras fuertes que pueden dañar la susceptibilidad de algunas personas. Por favor tápele los oídos a sus niños. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado? Fíjate el concepto que ellos tenían. Somos ricos y fíjate cómo Dios los veía. ¿Les veía su riqueza material? ¿O su miseria espiritual? ¿Cómo los vio Jesús? Usted dice ustedes son desventurados. Dice tú eres un desventurado. Eres un miserable. Tápense los oídos. Son palabras fuertes algunos que son débiles que no aguantan esto. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18 Por tanto le dice Jesús yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Esto es literal? ¿Oro refinado en fuego? No. No, 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 no. Fíjate cómo pone las riquezas espirituales contra las riquezas materiales de este mundo. Dice que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Sabes qué es oro refinado en fuego? Dice la Biblia que la que la prueba en la vida del cristiano produce paciencia. La prueba es el horno de fuego donde Dios prueba tu vida tu fe y cuando tú pasas la prueba es como si obtuvieras espiritualmente hablando unos lingotes de oro refinado. Tú has atesorado una gran riqueza en tu espíritu en tu ser paciencia bondad benignidad fe mansedumbre templanza ¿se fijan las riquezas espirituales? Entonces Jesús dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico ¿están entendiendo? para que seas rico pero tú dices yo soy rico eres un miserable pobre y desnudo compra de mi oro para que entonces tú puedes decir yo soy rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas resulta que fue en esa en esa región donde los médicos de ese tiempo descubrieron un medicamento que revolucionó el mundo entonces conocido el colirio para los ojos el que se pone la gente y de que no ve y que están todos enfermos se ponen en los ojos y se les aclaran los ojos y pueden ver bien y ya no sienten las molestias ahí habían inventado el colirio y eso había producido muchas riquezas y los cristianos estaban involucrados en todos esos negocios pero ellos habían puesto su esperanza en las riquezas materiales por eso Jesús dice están orgullosos de su colirio que les ha dado mucha lana pues compra de mi colirio para que veas están comprendiendo eres un desventurado pobre ciego y desnudo hace un par de semanas estuve en un país fui a compartir hablar en un evento y una pastora amigo mío en este país me dijo chui te invito a cenar y fuimos a cenar dice mira vamos a ir a un a un lugar bien bonito a ver si te gusta y cuando entramos a ese lugar era un restaurante mire hermano a todo lujo pero bonito le dije oye que bonito está este restaurante sabes de quien es este restaurante me dice le digo no no se dice mira tiene unos días de inaugurado que lo inauguró es de fulano de tal y ese yo lo conozco hace unos 15 16 años a esta persona que asiste a la iglesia de este pastor amigo mío le digo no me digas es de él oye pues Dios lo ha bendecido pues que lo ha bendecido dice y empezamos a comer y bien o sea estaba bien cuando estamos terminando por comer entra el hermano el dueño del restaurante y cuando me cuando me me ve me dice chuy y yo hola que tal como estas y déjame darte un abrazo y ya nos abrazamos no nos besamos porque pues aunque hay países donde se dan de a dos besos los hombres y cada que voy a esos países así como que batalla uno no y y ya empezamos a dialogar y yo le digo oye oye le digo Dios te ha bendecido dice si le digo pues me da mucho gusto que Dios te haya bendecido eh mira antes de irme me gustaría orar por ti para que Dios te dé sabiduría para que dirijas este negocio y para que Dios te prospere y me dijo has llegado muy tarde ya soy un hombre de éxito o sea lo que me estaba diciendo es no necesito que ores por mi pero me lo dijo con soberbia y el pastor no me lo hizo así cuando salimos me dice te diste cuenta del hermano le dije el ignora que así se le puede ir todo dice mira Chuy acaba de comprar 40 hectáreas de terreno piensa en 40 hectáreas de terreno yo creo que es todo el centro de Guadalajara no sé es un terreno impresionante dice el hermano se ha vuelto multimillonario y está construyendo edificios de departamentos para luego venderlos dice Chuy no te imaginas el dineral que ha hecho este hermano y está bien joven va a tener unos 35 años yo le dije no me digas dice pero sabes una cosa Chuy mientras más tiene menos da le digo da diezmos no hombre si diera diezmos no estuviera yo hincado todos los días pidiéndole al señor para ajustar la renta del local le dije pero pues en cierta manera está bien le digo que estés hincado ahí fíjate hermano el hermano Pablo me comentó me compartió esta frase cuando un hombre cristiano una mujer cristiana prospera económicamente bienes materiales Dios gana una fortuna o puede perder un hombre que puede ganar Dios de bienes materiales pero si te puede perder a ti el hijo pródigo no hubiera sido pródigo si no hubiera dinero de por medio no todos hemos ido alguna vez alguna colonia aquí en las orillas de Guadalajara o algún pueblito por allí en la sierra y vemos a la gente y decimos hay pobrecitos y vemos a a la gente que vive en esos pueblos y decimos hay mira viven en en unas casitas en unos tejabanes hay pobrecitos hay pobrecito no tiene zapatos hay pobrecita mira el mismo vestidito de siempre hay pobrecita pobrecito déjame decirle algo hay un hay una población en la sierra de Oaxaca se llama Las Delicias todos los habitantes de ese pueblito que es en plena sierra todos son cristianos todos sin excepción el pastor que es el presidente municipal porque por ley tiene que haber eso me dice mira Chuy ven te voy a enseñar la cárcel para la que la usamos porque tienen que tener un calabozo ahí y fuimos y abre y la tenía lleno de sacos de trigo y de maíz y de café y dice es que aquí nunca la hemos usado aquí no hay delincuencia aquí no hay nada de eso aquí todos somos cristianos pero entras a sus casas y te dices ay pobrecitos mira el piso de su casa es de tierra ay pobrecitos ay pobrecitos no tienen carro andan en bicicleta ay pobrecitos y nos la pasamos siendo pobrecitos déjame contarle una historia que lo va a avergonzar el hermano de Chuy García que es pastón se llama César me contó que él fue a Oaxaca a otra de Oaxaca a predicar lo habían invitado con los indígenas oaxaqueños dice que cuando él llegó y a mí me sucedió lo mismo cuando la primera vez que fui a las delicias de contarle primero lo que me pasó resulta que el pastor me dice mira como eso de las seis de la tarde tú vas a ver cómo la gente empieza a llegar de los cerros cuando está oscureciendo tú vas a ver lucecitas que se mueven en los cerros y efectivamente empezó a llegar la gente unos traían a sus niños en la espalda otros caminando y se acercan me dice ven ven hermano le dice el pastor enfrente de mí le dice no te vayas hermano espérate esto está bueno bueno hay que te lo cuente tu hermano ah no está bien está bien te balconie bien feo verdad discúlpame discúlpame es que está bueno esto hermano no te lo puedes perder entonces dice se acerca una familia y le dice ven 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 dice cuánto tiempo cuánto tiempo tienes caminando para venir a la reunión de hoy en la noche y dice el indígena dos días y yo dos días luego llega otra familia cuánto tienes caminando veinticuatro horas sin descansar y yo me quedé así y dije pobrecitos pobrecitos ustedes no aquellos hermanos ustedes tienen carro tienen trolebus y está tan lejos ay no hay mucho tráfico ay no está tan lejos hago una hora y cuando yo estaba mirando a esta gente que bajaba del cerro hermano yo estaba pensando en ustedes y decía qué vergüenza porque yo no los veía quejarse y si tú vas con ellos y los ves como viven no tienen televisión a colores no tienen jacuzzi no tienen cable ni usted pobrecita no tienen un montón de cosas que tú dices ay vivo bien vives bien y tú vas para allá y los ves tu corazón se va a conmover y vas a decir ay pobrecitos pobre tú ah no les gustó eso verdad no les gustó pues no les va a gustar lo que les voy a decir enseguida no esto está esto está más tranquilo ahora si ya puedes ir al baño hermano bueno ok ríense bien estamos en la casa del señor verdad digo Dios no se va a enojar por eso bueno el hermano de César dice que igual llegaron los los indígenas igual fue una experiencia muy parecida pero enseguida tienen la reunión dice mira para empezar dice había una orquesta impresionante una alabanza gloriosa la reunión duró seis horas pobrecitos verdad y aquí apenas llevamos dos horas yo los veo nada más que yo veo miren se ve claramente cuando alguien le hace se ve le hacen o le hacen aleluya y lo le hacen seis horas la reunión una alabanza tremenda dice de pronto viene el tiempo de los testimonios dice hermanos queremos escuchar testimonios de las maravillas de cristo ahí donde estaba César estaban traduciendo de los dialectos al español porque pobrecito el hermano de Chuy no sabe los dialectos entonces le estaban traduciendo entonces se sube un pastor con dos personas y comienza a decir hermanos yo tengo un testimonio pero con una sencillez hermano impresionante tengo un testimonio ustedes recuerdan que en el pueblo donde yo vivo el presidente municipal suele perseguirnos corrernos de los trabajos nos clausuran nuestros templos dice y resulta que hace un tiempo hace un par de meses se murió su hija y yo me enteré y el señor me habló y me dijo mira toma varios de los hermanos vayan y oren por la muchacha porque va a resucitar la muchacha dice entonces yo tomé tres, cuatro de los hermanos y fuimos y llegamos al velorio y me acerqué al presidente municipal y le dije señor presidente me deja orar por su hija y dijo el presidente ay ustedes los veo hasta en la sopa no me puedo deshacer de ustedes son insoportables pero está bien dice estaba en dolor dice oren pásenle pásenle y en esos lugares no los meten en sus cajas los dejan así abiertos dice entonces está testificándole el pobre indígena entonces dice nos acerqué me acerqué con los hermanos rodeamos a la muchacha le impusimos las manos señor tú que eres poderoso y que abre los ojos la muchacha entonces yo la agarro y la levanto y se pone de pie y toda la gente se cayó al piso dice entonces resucitó y Dios hizo una grande maravilla y todos los hermanos y ya se bajaron como si nada y dice César que estaba pero pobrecitos hermanos son linditos ellos no van de vacaciones a Puerto Vallarta fíjense sus oraciones de ellos no son danos una casa nueva un carro nuevo llenos la cartera no como tú pobrecitos ¿verdad? ¿quiénes son pobres? acéptenlo ¿quiénes son los pobres? nada más los de acá los de acá deben ser muy ricos ¿verdad? ¿quiénes son los pobres? ¿se dan cuenta? ¿de cómo es el asunto de la prosperidad? ¿quiénes están más prosperados? ¿ellos o nosotros? yo nunca he resucitado a nadie nunca y si yo no he resucitado a nadie tú menos imagínate y ahí andamos ay señor dame una casota no tengo donde vivir háganle ay hermanos ¿qué? y luego la señora ¿verdad? entra la señora allí al al cuarto y tiene cincuenta pares de zapatos no tengo que ponerme ay pobrecita y luego ves a la esposa del pastor allá en Guajaja y dice ay pobrecita Dios tocó mi corazón y le voy a dar un par todo lo reducimos a las cosas materiales hermanos ¿cuáles son las mayores riquezas? las espirituales déjame contarle una historia que está en la Biblia no la busque Génesis 39 1 y 2 José un joven que tenía 11 hermanos que hubo un momento en que fue el primer ministro de Egipto con la autoridad y capacidad para alimentar toda una nación y a su familia dice la Biblia que Dios estaba con José y todo lo que José donde ponía su mano Dios lo prosperaba ahí son de los versículos preferidos de los profetas de la prosperidad es Dios bendijo a Abraham te dicen y era riquísimo y Job ni se diga y hasta se le salta la vena aquí y tú tú estás ahí bien emocionado ay sí yo quiero ser como José rico yo quiero tener mucha lana mucha lana por eso Dios dijo que era su oveja ya tienes lana eres oveja ay me estoy divirtiendo bueno mire déjame explicarle este este capítulo los profetas de la prosperidad solo te presentan el lado A las riquezas materiales pero nunca hablan del lado B nunca te hablan que José lo metieron a la cárcel que lo persiguieron que lo rechazaron que lo humillaron que lo traicionaron que lo acusaron falsamente nunca te hablan de eso te hablan de la riqueza de Abraham pero no te hablan de como Dios lo probó cuando le dijo Abraham entregame a tu hijo nunca te hablan de eso ¿sabes por qué no te hablan de eso? porque ellos malinterpretan otros versículos que dicen no nosotros ya no debemos de sufrir Cristo ya pagó por todos nosotros y él llevó nuestros dolores en la cruz y llevó nuestros sufrimientos en la cruz ah entonces ¿cómo está el asunto? a ver a ver si cuando Jesús andaba caminando en la tierra dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confíen yo he vencido al mundo entonces ¿cómo se entienden esos versículos que él ya llevó? significa escuchen bien que nosotros en el momento de la necesidad tenemos la puerta del trono abierto para encontrar lo que necesitamos pero nunca dice la Biblia que no vamos a pasar por situaciones porque si así fuera entonces ¿cómo entender a Pablo? bueno dice Austin que Pablo era un mediocre acuérdense porque Pablo decía nada me separará del amor de Dios ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre ni desnudez ni peligro ni espada ¿qué onda con eso? ¿quién tendrá razón? ¿los profetas de la prosperidad o la Biblia? o Dios nunca te van a decir lo que tuvo que pasar José todos los hombres en la Biblia que tú vas a encontrar y que dice que eran riquísimos estudias su vida y te vas a dar cuenta para llegar a esa posición era porque ellos ya se habían vuelto sabios y Dios los había bendecido con muchas riquezas materiales pero tenían otras riquezas que eran mayores eran hombres de Dios mujeres de Dios y lo que Dios les daba no solo no era para amontonar sino era gente que bendecía a los demás ¿están comprendiendo? ciertamente José tuvo riquezas materiales pero primero fue probado en el horno de la aflicción a los profetas de la falsa prosperidad se les olvida voltear el cassette se les olvida decir que el sufrimiento que el dolor que la tribulación que la escasez que la pobreza y la persecución son parte del paquete se lo compruebo en la Biblia vamos rápido vamos a Marcos capítulo 10 no, ahorita nadie ve el reloj dicen no, pues este no, pues si los hermanos allá duran 24 horas caminando no, no estoy apenado estoy apenadísimo Marcos 10 entonces yo me voy a aprovechar de eso Marcos 10 17 fíjese aquí si habrá su Biblia sígame ahí en la lectura al salir él o sea Jesús para seguir su camino vino uno corriendo desacelerado ¿verdad? e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para dar la vida eterna? ah riquezas espirituales ¿cierto? ok Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud versículo 21 entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta digan todos una cosa me falta fíjate no solo una te faltan un montón el asunto es este que el Señor no te va a demandar todas las cosas que te faltan no te las va a demandar de un jalón va de una por una de una por una de una por una y siempre digan todos siempre siempre va a haber una cosa que te falte siempre siempre va a haber algo que me falte a mi y en la situación específica de este joven que era rico vean lo que Jesús le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo fíjate da los bienes materiales para que tengas tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones materiales aquí hay gente que tiene muchas posesiones materiales no se sientan mal Dios los ha bendecido ¿cuántos dicen gracias? ah es que dijeron gracias son los que Dios ha prosperado bueno sigamos adelante dice versículo 23 entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos al ver la reacción de este joven cuan difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos a sus hijos fíjate hijos cuan difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas fíjate Jesús pone el balance en una parte dice el engaño de las riquezas dice que es difícil muy difícil que un rico entra al reino de los cielos pero luego da el equilibrio y dice que difícil es a los que confían en las riquezas que significa eso que no necesariamente alguien que es rico no puede entrar al reino de los cielos si su confianza está en Dios entendieron pero fíjense lo que viene a continuación dice que difícil es a los que confían en las riquezas versículo 25 más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja pero aquí la aguja no es con la que usted cose los calcetines de su marido no, no, no no es que un camello lo pase por el ojito de una aguja así lo cual es imposible no no, no, no déjame explicarle en los tiempos bíblicos las ciudades eran amuralladas tenían puertas grandes cuatro puertas a lo más cuando entraban los ejércitos y la gente cuando había tiempos de paz pero cuando había tiempo de guerra ellos tenían unas puertas muy que medían entre uno veinte uno cuarenta muy chiquitas y muy angostas a esas puertas les llamaban ojos de aguja si entonces dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja cuando alguien llegaba de fuera que quería entrar a la ciudad si llegaba en camello hacía que el camello se doblara las rodillas y se fuera arrastrando le iba empujando le iba dando golpes para que entrara por el ojo de la aguja lo cual no era nada fácil porque venía cargado el animal y aparte son medio gorditos entonces se atoraban y él tenía que empujarlo y ayudar por eso Jesús dijo es más fácil que pase el camello pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve un rico que confía en las riquezas sigo leyendo versículo veintiséis ellos se asombraban aún más y dicen híjole y dijeron entre sí ¿quién pues podrá ser salvo? ah pues entonces ¿quién va a ser salvo? lo cual sugiere que tenían su lanita por allí ¿no? porque dijo los ricos los que tienen riquezas no es muy difícil y los discípulos dijeron híjole pues yo pues tengo mi ah entonces ¿quién podrá ser salvo? y fíjate lo que contesta Jesús mirándolos en el veintisiete dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Señor respondió Jesús y dijo de ciertos digo que no hay ninguno no hay uno solo que haya dejado casa bienes materiales hermanos hermanas padre o madre o mujer o hijos relaciones personales o tierras bienes materiales por causa de mi y del evangelio versículo treinta que no reciba aleluya esos son de los versículos favoritos de los predicadores de la prosperidad y gritan y dicen que no reciba cien veces más ahora y usted puede ser rico cien veces más ahora quieren ser ricos esa es la voluntad de Dios y todos los hermanos están delirando porque todos quieren ser rico todo el montón de avariciosos quieren ser ricos materialmente hablando y hasta allí te enseñan hasta allí cien veces más casas carros y le ponen ahí carteras llenas viajes aleluya Dios te ama y te quiere ser rico y todos los hermanos están súper bendecidos y dicen Dios me habló Dios te habló a la mitad porque te dejaron el versículo a la mitad quieren que se los lea completo vamos a leerlo yo se los voy a leer completo y gratis no cobro que no recibas cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones ¿qué hubo? ¿cuántos quieren ser ricos? señor que les pongan una traicionada pero buena como a José ¿cuántos quieren ser ricos? señor permite que el diablo los arandie pero si ahí ya nadie quiere ¿verdad? claro esos falsos maestros de la Biblia engañan a la gente la Biblia jamás jamás Dios jamás promete una cosa a la mitad la verdad completa es que Dios ciertamente bendice y bendijo a muchos ahí pero los pasó por el horno de fuego hermanos ¿cuántos quieren prosperar? tan lisos para pasar por el horno de fuego ¿viste? ya no les gustó un día les voy a traer uno de esos predicadores pero yo no le voy a decir nada que ustedes ya saben y se van a dar cuenta como hablan ¿lo traemos? van a ver y les va a gustar hermanos y hermanos con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna conclusión Pablo otra vez sé tener abundancia fíjense lado A y sé tener escasez lado B lado B ¿sí? por todo lado A lado B y en todo estoy enseñado así como para padecer necesidad lado A y tener abundancia lado B ¿están entendiendo? sé vivir humildemente lado A y sé tener abundancia lado B ¿en cuál estás tú? ¿en cuál situación estás tú? he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación porque estoy enseñado y ustedes ya están enseñados hermanos ¿cuántos tienen necesidad? levanten su mano así material conténtate a ver suelte una carcajada de gozo y de alegría ¡gózate! ¿o no? ahora ¿cuántos tienen bonanza material? levanten la mano no tengan miedo yo sé que aquí hay gente que Dios sabe ¿cuántos tienen bonanza material? levanten la mano hay gente aquí que Dios ha prosperado ¿cierto? bueno ya aprendieron a vivir tal vez en escasez tal vez venga un tiempo difícil no lo sé puede ser a lo mejor Hebreos 11 y ya en 5 minutos nos vamos Hebreos 11 versículo 36 aquí está otro capítulo que los predicadores de la prosperidad han de querer arrancar o nunca lo han leído no lo sé y cuando lo lean van a decir ¡ay Dios mío! esto no debería de decir Hebreos 11 32 ¿y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros 35 por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles 37 fueron apedreados ¿se acuerdan de Esteban? ¿se acuerdan de Pablo? fueron aserrados partidos a la mitad como Jeremías puestos a prueba muertos a filo de espada como Juan el Bautista que le cortaron la cabeza anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra según esta doctrina eso no es para ti eso nada más fue para los que no conocen esa doctrina ¿ustedes creen eso hermanos? no 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 y no no se dejen engañar hermanos ¿comprendieron? termino leyendo este versículo Habacuc mire está el evangelio de San Mateo que es más fácil identificarlo y y una vez que lo tiene ahí esto es para los nuevos le da unas diez páginas hacia atrás y usted se va a encontrar con un profeta que se llama Habacuc un profeta que se llama Habacuc en el capítulo 3 en el versículo 17 ¿ya lo tiene? muy bien escuche esto antes uno de los de los problemas que tienen los de la los predicadores de la prosperidad es que junto con esa doctrina tienen la confesión positiva tienen o sea todo es yo lo creo yo lo pienso lo recibo todo es yo estoy bien nunca me pasa nada todo es confesar positivamente porque si tú dices algo negativo te va a venir te va a venir porque el temor que me espantaba eso me vino así dijo Job y vuelven a sacar del contexto las las palabras de Job porque si así fuera ¿por qué Dios dijo este es un varón justo? le dijo a Satanás ¿se acuerdan? ¿por qué Dios se sentía orgulloso de Job? ah entonces ¿le pasó lo que le pasó porque confesó negativo? no hermanos no esa doctrina es fácilmente derribada al suelo con la Biblia misma déjeme ponerle dos casos uno uno es el que vamos a leer pero otro Neemías está de copero del rey haciendo su trabajo y el rey lo llama y le dice ¿y tú qué tienes ahora? ¿por qué estás triste? y él no dijo no yo no estoy triste yo no estoy triste yo no dios por fe estoy bien no dijo eso dijo ¿cómo no voy a estar triste? si mi pueblo está cautivo y Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas por eso estoy triste no dijo como los cuates besos de la fe exagerada sin fundamento ¿qué tienes? está todo demacrado nada nada estoy bien y se está muriendo el pobre una vez estábamos en una comida éramos puros pastores y enfrente de nosotros estaban unos pastores con los cuales estábamos conviviendo y ellos tienen bueno ese rollo de la confesión positiva y de la prosperidad y todo el rollo ese de pronto la esposa del pastor se desvanece se desmayó entonces todos ¡ay! ¿verdad? a ver, a ver rápido un médico no, 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 no dice el pastor no, no, no no vamos a orar dice yo tengo fe y bueno pues sí yo también tengo fe y oramos por ella y empezó a reaccionar y le echaba a nadie y ya cuando más o menos se compuso la esposa del pastor fíjense yo le dije oye ¿qué tienes? y dijo ¡nada! y toda amarilla y dice ¡nada, nada! y otra vez dije no oye y otra vez ya se vuelve a reponer oye tienes que ir con un médico a que te haga una revisión y me dice ¡te reprendo Satanás! me dijo a mí ahí está mi esposa detestida me dice ¡te reprendo Satanás! no recibo lo que me estás diciendo le dije mira ni soy Satanás soy Chuyo Olivares hombre y no te estoy diciendo nada que no tengas se acerca otra señora y dice otra esposa del pastor y dice es que ella tiene diabetes y dice ella ¡te reprendo Satanás! no recibo nada no tengo nada y por fe estoy sana y otra vez ¿qué es eso hermano? entonces si no tienes nada Dios no te va a sanar de nada ¿se fija la necedad de esa doctrina? a fin de que tú recibas el perdón de tus pecados a fin de que tú recibas la provisión que necesitas necesitas reconocer que pecaste que no tienes que estás enfermo ¿sí o no? ¿de dónde rayos sacan ese asunto de que no yo no tengo nada no que te ato y yo soy sana por puras payasadas hermano puras exageraciones y eso es muerte espiritual para las personas hermano bueno pues ahí anda la esposa del pastor con su diabetes pero no tiene nada todavía la tiene porque no reconoce que la tiene pero por fe ella es sana entiendan eso entiéndanlo bueno la Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que confesaron negativo como Elías le dijo a Dios mátame ¿y qué hizo Dios? ¿lo mató? no ¿por qué? y confesó negativo Neemías reconoció que estaba triste vean a Habacuc fíjense qué versículos ¿eh? y ya me callo mire Habacuc 3.17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya uvas aunque falte el producto del olivo no hay aceituna no hay aceite de oliva y los labrados la tierra no den mantenimiento las ovejas sean quitadas de la majada no hay ovejas no hay lana no hay con qué cubrirse y no haya vacas en los corrales no hay leche no hay carne escasez pobreza con todo dice con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar qué diferente hermanos ¿cuál es tu situación? de bonanza espiritual dale gloria a Dios pero no pongas tu esperanza en las riquezas de pobreza y de escasez gózate aunque la higuera no florezca tienes que aprender a vivir humildemente y cuando cambien las cosas aprende a vivir con abundancia pero finalmente ¿cuál es el propósito de Dios para la prosperidad material? ¿cuál es el propósito? les voy a decir ¿cuál es? ¿que a montones riquezas en esta tierra? no el propósito es dar ¿a quién? al pobre al necesitado para la obra de Dios ¿me están entendiendo? porque el propósito de que Dios te prospere económicamente no es para para amontonar hermano no porque entonces ya no estás haciendo tesoros en el cielo sino en la tierra y ahí es donde muchos han caído y se tropiezan hermano esto es algo hermano que a través de los años yo he aprendido cuando Dios pone un extra en mi bolsillo llega un momento en que yo levanto mi cabeza y empiezo a buscar y a ver y siempre he encontrado gente que tiene necesidad hermano una vez yo iba a salir a los Estados Unidos y lo mencioné y una señora de la congregación se me acercó y me dijo tenga hermano Dios me dijo que le diera esto y me dio un billete de 50 dólares y el viaje que yo iba a hacer era todo pagado bueno pues Dios le multiplique gracias y me lo puse en la bolsa llego a mi casa y estoy abriendo y suena el teléfono y corro y contesto bueno bueno si y era una hermana y dice pastor y estaba muy acongojada que tienes que te pasa es que estoy en necesidad y hermano estoy muy avergonzada no me lo tome a mal pero es que fíjese necesito comprar unas medicinas y que mi hijo quien sabe que estaba llorando la mujer y me dice pastor me pudiera prestar 500 pesos y yo le dije no pues fíjese que no te y me acordé del billete el billetito que traes allí y yo dije ah si 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 le digo véngase mañana y aquí se los dejo con Vicky los 50 dólares no eran para mi pero porque Dios me los confió porque sabe que no me los iba a clavar entiende porque sabía Dios que no me iba a quedar con ellos por eso me los confió hermano sé tener el dinero en la mano y no en el corazón y eso es lo que muchos necesitan aprender a tener en las manos pero no en el corazón entendieron el propósito de la prosperidad es más vamos a hacer algo hace rato escucharon escuché y también en la mañana y esto Dios lo movió así en la mañana y yo quiero hacerlo aquí otra vez oyeron que hay va a haber un congreso o un campamento de adolescentes bueno la encargada de los adolescentes me dijo chuy fíjate que hay como 30 chavitos niños y niñas adolescentes que no tienen los 800 pesos quieren ir al campamento algunos de ellos no tienen papá otros sus mamás trabajan planchando y no tienen 800 pesos y están diciendo y lloran y me dicen yo quiero ir yo quiero ir me dice Yanet me dice el sábado antepasado me dice chuy que podemos hacer para que estos muchachitos puedan ir porque allí si se tiene que cobrar porque van a unas cabañas y allí hay que pagar entienden si fuera de nosotros el campamento no cobraríamos nada entonces yo le dije no pues no se me ocurre nada y ella dice tengo una idea porque no podemos anunciar si alguien que tenga algún negocio que quiera bendecir algún alguno de estos chavitos que le de trabajo y les anunciaron hace un rato no bueno yo en la mañana me fui más allá y yo hice una pregunta que les voy a hacer ¿cuántos de los que están aquí tienen un extra que Dios ha puesto en su bolsa levanten su mano hay algunos algunos de ustedes pudieron pagarle a un chavito su campamento ¿si? la mitad ¿tú? completo la mitad ya se completó uno fíjate se iba a quedar así a la mitad fíjate esto es con los chavitos de la congregación que son pobres que no tienen yo creo que tienen derecho a un evento como ese ¿no es cierto? ¿no le dan un aplauso al señor? gracias señor yo ya hice lo mío pero desde antes cuando todavía no sabía que es la cosa iba a mover así hace 15 días cuando cuando vi a un muchachito de la congregación supe que quería ir yo le dije no te preocupes yo te voy a dar para tu campamento entonces si yo hablo hablo con autoridad yo ya iba por delante entonces los que se sientan así bendecidos pueden bendecir ahora ese es el propósito de la prosperidad ¿cuántos quieren ser prosperados? déjenme orar por ustedes pónganse de pie yo quiero bendecirlos yo deseo hermanos con todo mi corazón que ustedes sean prosperados que prospere su alma que prospere su espíritu pero que ustedes ahora que están enseñados entiendan el balance entre las riquezas espirituales y las riquezas materiales ¿ya lo entendieron? bueno ahora ustedes están listos escúcheme bien esto es muy importante están listos para el proceso en el que van a entrar para fin de ser bendecidos y prosperados en todo el entendimiento si no hay entendimiento no puede obrar Dios ahora ya lo entendieron ¿verdad? levanta tus manos a Dios gracias 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 todo obra para bien a los que te aman gracias Gracias, gracias Señor Eso dice tu palabra, gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Todo va para bien a los que ganan Gracias, muchas gracias Señor Estamos aquí Señor A darte gracias Con manos alzadas Corazones levantados hacia ti Agradecidos por tu amor Agradecidos por tu fidelidad Hacia nosotros, Jesús Tu estilo bien Señor ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte Señor? Que tú has sido fiel Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Todo va para bien a los que ganan Gracias, gracias a Dios Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Todo obra para bien a los que te aman Gracias, muchas gracias Señor Dile a Él gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias, gracias Señor Todo obra para bien a los que te aman Gracias, gracias Señor Todo obra para bien a los que te aman Gracias, muchas gracias Señor Todo obra para bien a los que te aman Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias